¡Gracias! 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 Para llegar más ligero al Primer Mundo, una deuda grandota hay que pagar. Hay que estar preparado por cualquier cosa, porque vamos bien, pero estamos mal. Tenemos que hacer todo y los deberes, saber sumar, saber restar, saber portarse como Y antes que nada saber votar Ya, ya, ya vamos a llegar, no lo vamos a defraudar Ya, ya, ya vamos a llegar, no lo vamos a defraudar Ya conocemos el primer mundo, porque lo vemos en la TV Como nosotros somos muy vivos, ya sabemos todo lo que hay que saber Cuando lleguemos al primer mundo, imagínate cómo será La Coca-Cola y el matramargo, computadoras y choripán Ya, ya, ya vamos a llegar, no lo vamos a defraudar Ya, ya, ya vamos a llegar, no lo vamos a defraudar Ya vamos a llegar al primer mundo, hermano No lo vamos a defraudar Latinoamericanos míos No lo vamos a defraudar Ya vamos a llegar Ya vamos a llegar Ya vamos a llegar Ya vamos a llegar Yo quiero ser como mi papá New York 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 Gracias.